y y es real ah no eso buenos días estamos en la penúltima semana andamos a la palestra a hablar italiano vamos a ver si podemos hacernos unos piercings vamos a ver si podemos hacernos unos piercings y bueno si podemos y es barato tendremos unos piercings yo me voy a hacer el trago pues eso vamos a ver si podemos hacernos el piercing y si no pues entrenar y con el dolor puedo hacerme el piercing después los 100 kilos solo o alguien quiere decir algo no, 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 ahora chicos, ya ni marcha atrás ahora le doy el video pobre y sufriendo ay ah frío cálmate por favor tenemos ¿qué hemos hecho? ¿qué? ¿declaraciones un poquito? ni lo sentiste te voy a acostumbrar es que es en la hora se te ve el pancherito no sé me queda bien pregunta ahí a ver vea en los comentarios si me queda bien si no no sé lo importante doy 100 kilos de empregón ah o sigue 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 oh va que finta b bol bol vol bol 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 b David, ¿a dónde nos vamos, tío? Como siempre, coger el tren a ir a trabajar, por culpa de quien. Y aquí no pagan, ellos no pagan. Ellos rompen y no pagan. Una setimana. Y lo fuerte que estás, que es. ¿Qué me da a ver? Miren fuera, chicos, miren fuera. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Y unos con tic-toc y de todo. Cuidado, hermoso día. Bueno, vamos para la playa. Bueno, chicos, hoy nos vinimos a la playa. La verdad es que está buenísimo. Así que vamos a aprovechar el día. Y ahora les voy a enseñar unas tomitas de los chavales ahí. Ahí tenemos a Pablo y David. No sé dónde están las horas. Creo que está más arriba. ¿Todo bien? ¿Estás pasando lo mal? Se te nota que estás pasando lo mal, eh. Chicos, al final ha surgido el amor. Chicos, estamos esperando a que venga Pablo. Aquí estamos un poco. La vela se llama. Estamos... Yoga. Como que un guana de ir, nos parece, eh. Como que un guana de ir, nos parece, eh. Eh, eh, Julián. ¿Por qué siempre a mí? Eh, 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 eh. Ah, guita. Estamos volando por el espacio. Espera, aprieta. El mío fue más fuerte. Espera, espera. Se me va a dar un libro. Último día en el gimnasio más lejano en el que tenemos que poner el tren. Ya la próxima semana del gimnasio cercano, la última. Y se acabó. Y finito. Finito, finito, finito. Y arriba el tete. ¡Arriba el Tenerife! ¡Arriba! Vamos allá. Buenos días a todos, buenos días a todas. Viernes 20 de mayo. Esto se está acabando. Último día de trabajo en fitting para mí y para Pablo. Mildo raro porque a la vez son ganas de volver a casa. Pero por otro lado está el que pasó muy rápido. El cariño que le coge a la gente de aquí. Y al final nos acogieron súper bien. Una semanita estamos casi en casa. Pero primero vamos a Barcelona. Nos queda poquito y con ganitas y con fuerza. Dani, guapo. Ah, bueno. Y comentar que aquí al parecer verano es una locura. Solito, calor. Y mira cómo están haciendo la playa. ¡Es una locura! Ahí tenemos. Están poniendo para hacer chiringuitos y tal. Por un lado mal porque, bueno, la playa no se toca a mi gente. Pero por otro lado, pues, no sé. Hay que darle vidilla a mi pueblito. ¡Transición! Ah, bueno. Y decir que Pablo no salió ahora porque él va en bici y va más tarde. Porque no sé. A mí me apetecía caminar y tal. Esto lo mete si lo quiere. Si no lo quiere no lo mete yo qué sé. Bueno chicos. Último entrenamiento de la semana. Estamos yendo al gimnasio. Se dice poco del peluquero David Méndez, eh. Agüita. Agüita. Ni discurso ni nada. Agüita, papá. Chicos, ¿se acuerdan que ahí estuvimos saltando en unos lagos que había en un río así pequeñito? Miren ahora. Vinimos caminando por aquí y ahora... El monkey. Y cada 100, 200 metros hay uno. Vamos a entrenar un ratito. Ahora estamos aquí que vinimos a cenar en El Gato Negro a las 10. Son las 10 y 20 y no tenemos un mes. ¿Algo puedes decir? Cansado. ¿Vas a cantar? En Fluxicilio. Chicos, ¿qué tal estáis? Me llamo Vincent Davila Cole. Soy un chaval bastante simpático. ¿De dónde eres? No tengo mucha más vida en general. ¿De dónde eres? De Gran Canaria. Lo siento, ya van a decir cosas. Nada, chicos. Abandonamos. Después de una hora y media esperando la mesa... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¡Tengo hambre! ¿Verdura con...? Yo no tengo nada. ¡Arche! Último feed de Citymana. Hoy es viernes y... Menerdy. Dani, ¿me están diciendo...? Espera, el México me graba este pibe, boludo. Dani, el productor principal me está diciendo no. ¿No qué, boludo? Que no lo va a meter. No lo va a meter. No lo va a meter, obviamente. ¿Pues saben por qué no lo va a meter? Porque soy full visitas. No lo va a meter porque no quiere followers. Full visitas, full visitas. Full visitas, full visitas. Full visitas, sí. ¡Qué buen servicio! Pablo, cabón. ¿Qué está pasando? Sí, vamos allá de Pablo, bro. Se va a 3 de la mañana. Se mete, se mete. Ese tío que está... No, se ve, se ve. Patiño se ve. ¡Saluda, Pablo! Aprovechando el último... ¿El qué? Lo mejor de la noche, eh. ¿Pero qué hiciste? Sí. No, si no te mojaste tanto. No. Yo me metería, pero... Te nube agua y se mete. Yo me metería, pero... No, yo... No, yo ahora mismo no me metería. Ahora mismo no me metería. Ahora mismo no me metería. ¿Por qué? Pues nada, como de costumbre, ¿dónde vamos? Vamos pa' la playa. El sol calentaba ya. Al ritmo de la noche. Y ya está. Mira, han pensado que podría ser el penúltimo briocho que se van a echar, ¿no? ¿Qué penúltimo? No, la próxima semana, ¿qué? ¿Penúltimo? No, la próxima semana, ¿ocho? ¿Ocho? ¡Aquí! ¡A loros! ¡A loros! ¡A loros! ¡A loros! Próxima semana, ¿dú? La vida es vela. Vamos al llano en el agua. Ah, espera. Con la vela, la vida es vela. Está fría, tío. Bonito. Vamos a comernos el heladito. Clip de mejores amigos. Vamos a comernos el heladito. Otro heladito para la colección. No. Hacerse amigo de la que nos ponen del lado. ¡Diablo! Soy rocha. Y andulla. Chicos, mi pizza favorita es la de atún y cebolla. Siempre ha sido esa. Y carbonara a veces. Pero es que esta pizza, o sea, es una burrada, ¿eh? O sea, pistacho, prosciutto y algo de verdura. No sé qué es. Granzanes. ¡Berenjena! ¡Berenjena! ¡Buenos días, chicos! Ya es domingo. Hoy tenemos invitados. ¡Dios! ¡Salud, chicos! Lo ve, Ale. Se cogiste con la bocayuna, pa. 3, 2, 1, entra. Sigo con la bocayuna. Pero mira, ¿por qué? Habla, habla, habla. ¿Tienes lavabo? ¿Tienes lavabo? Un poquito de agua. Muy buena esta comida que nos han preparado. ¿El arroba buenísimo? El arroba sublime. Con un poquito de pasata de pomodoro. Genial. Y se nota que estamos en una casa de gente deportista. O sea, arroz con pollo. ¿Y las vistas qué? Las vistas. Joder. Cuadro dios musculosos. Eso te iba a decir, pero mira de ser mal. Cuadro dios musculosos. Seis personajes del fitness. ¿Seis? ¿Seis? No, cuéntame. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Dale! Pero, papá, es que... ¿Y ahora qué? Carrerito. ¿Qué p*** va Fernando? Vamos a ver porque la batalla estaba aquí arriba. ¿Uy eso? ¿Qué? Mira, estamos en directo, bro. Reaccionando la parada de Fernando. Bueno. Ya domingo. Otra vez. No, mañana no. Despidiéndonos de la semana y del vídeo. Para que venga todo. ¿Está bueno o qué? Buenísimo. Yo creo que ya estaremos haciendo demasiadas publicidades. No, no. Yo voy a decir... Vamos a hablar. No, no. Está buenísimo. A ver. Dense cuenta que tienen que seguir. Comentarnos. Darle like. Porque ya los vídeos están terminando. Queda este. Y otro. No son sorpresas. La Champions. Vamos a París. Mira la Champions. Vámonos a comernos al ladito. Y ahora esperemos el vídeo, ¿vale? Venga. Chicos. Vamos. Pero aquí siempre se recicla. Bájame que yo. Punto al lado. Bueno. Gracias por ver el vídeo. Nos queda poquito. Bueno chicos. Gracias por ver el vídeo. Tienen nuestras caras. Bueno chicos. Gracias por ver el vídeo. Denle like. Comenten. Compartan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.